Bueno, Raúl, ¿se puede decir que se sacaron una mochila de encima hoy con la victoria? Sí, se iba con una mochila, nada, iba a ser importante ganar. Nada, de esta manera también nos iba a dar confianza y bueno, se dio. Sabíamos que en local nos íbamos a ser fuertes y nada, hubo un buen teguro. ¿Cuál fue la vuelta de tuerca que le dio Mario el equipo, digo, para ganar de esta manera, para golear? Sí, sí, arrancamos con una jugada preparada, se dio, bueno, eso me dio un campeón para darnos confianza. Bueno, tuvimos la mano a hacer del empate, pero lo pudimos reivindicar enseguida y bueno, la verdad que salió un partido redondo, tuvimos situaciones, jugamos bien. La verdad que un partido muy bien. Y en cuanto a lo personal, bueno, repetiste lo que hiciste en las prácticas de la semana, bien digo, hiciste dos goles. Sí, 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 había tenido la práctica donde había hecho dos goles y bueno, se dio en la cancha. Así que bueno, hay que seguir practicando de la misma manera, hay que buscar estar bien, descansar ahora, disfrutar el truco que es importante, que nos da confianza. Y vamos a ganar el partido de Sarmiento de una buena manera. Un partido complicado contra Sarmiento, uno de los rivales que pelea ahí arriba. Sí, 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 ya lo conocemos, de la vez metros, el equipo está muy bien armado, que es fuerte y bueno, nada, seguramente lo planearemos de otra manera. Y bueno, va a ser un rival duro, pero bueno, aproximadamente vamos a estar a la altura del partido. Gracias, Raúl. Gracias.